Hey, nos estás viendo hace rato, ya sé que te va a gustar, te me aportan Ya apague la música, esto está encendido, nos fuimos a juego con los ganas míos No son ni las doce y ya estoy prendido, el que no baila está jodido Ya apague la música, esto está encendido, nos fuimos a juego con los ganas míos No son ni las doce y ya estoy prendido, el que no baila está jodido Suelta, no te hagas la santa, ven acá, el berreo te encantó y te guardas Lo que te hace falta, guata guata uh, eres una sapa Te pidas que me vaya suave, son las tres de la mañana, ¿cuál es el visaje? Donde se para atrás y que te hagas peaje, que te traje cargo todo el equipaje que te traje Todo se jodió y nadie lo notó, no mire el reloj y ya oscureció El after party lo coordinó y yo, nos fuimos a fuego, ¿qué pasó? Ya apague la música, esto está encendido, nos fuimos a juego con los ganas míos No son ni las doce y ya estoy prendido, el que no baila está jodido Ya apague la música, esto está encendido, nos fuimos a juego con los ganas míos No son ni las doce y ya estoy prendido, el que no baila está jodido Ay, ay, que nadie se entere, ese culito yo tengo en los papeles Vamos paso a paso, no te me alteres, que aquí tengo lo que te quiere, me enteré Que te gusta el danzar, no empezaste a danzar, no empezaste a gustar El ritmo y el bajo te empezó a pelucar, no pudiste notar, no pudiste aguantar Ya apague la música, esto está encendido, nos fuimos a juego con los ganas míos No son ni las doce y ya estoy prendido, el que no baila está jodido Ya apague la música, esto está encendido, nos fuimos a juego con los ganas míos No son ni las doce y ya estoy prendido, el que no baila está jodido Y ya está.